Tipos de trasplantes Para explicar los tipos de trasplantes debemos establecer que se pueden realizar gracias a una donación que es la cesión de un órgano o células de forma altruista a un paciente que lo necesita siendo el trasplante la sustitución de un órgano o un tejido por otro sano En algunos casos surge el problema del rechazo cuando el sistema inmune no reconoce el órgano o tejido como propio y comienza a atacarlo Se pueden trasplantar órganos como el riñón, el hígado, el corazón, el pulmón, el intestino, etc. O tejidos como la piel, la córnea, la sangre, los vasos sanguíneos, huesos, ligamentos, tendones Algunos tipos de células precursoras del tejido cartilaginoso, epidérmico y muscular Tipos de trasplantes Autotransplante o autoinjerto Se realiza en el mismo individuo No genera rechazo Un ejemplo es el injerto de piel Isotransplante o isoinjerto Se realiza entre dos individuos que son gemelos univitelinos Es decir, genéticamente son clones Como su sistema inmune es idéntico, no produce rechazo A lo trasplante o a lo injerto Se realiza entre miembros de la misma especie Como el peligro de rechazo es alto Se intenta reducirlo buscando donantes que tengan un alto grado de parentesco Pues su sistema inmune será más parecido Xenotransplante o senoinjerto Se produce entre diferentes especies Se busca que el sistema inmune de la especie que dona sea lo más parecido al receptor Como es el caso de los cerdos y los humanos No obstante, genera un alto rechazo Para evitar que el trasplante falle Se le administran al paciente medicamentos depresores del sistema inmune